Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Susana y hoy voy a estar haciendo una vela así como esta. Una vela así. Les voy a enseñar cómo es que la hice. Espero se queden hasta el final del video. Y lo que voy a necesitar nada más de hacer una velita así como esta. Esta vela la hice anterior para poder mostrarles cómo hacer estas velas. Y también voy a necesitar una tapadera como esta. Y aquí tengo la parafina ya. Le puse un color anaranjado con crayola. Y ya la tengo aquí lista. Entonces la voy a bajar solamente aquí. Y lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer... Oh, y aquí tengo el agua, se me olvidaba. El agua es lo principal para hacer la vela que nos quede así. Entonces aquí tengo agua fría, que esté muy fría. Y lo primero que voy a hacer es que le voy a poner poquita cera a la tapadera. Poquita solamente para... Para que pegue la vela. Entonces así es como la voy a estar haciendo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar... Para hacer esta vela necesitamos sumergirla en el agua a la hora de ponerle la cera. Entonces lo que voy a hacer es que la sumerjo en el agua, le pongo la cera. Y nos empiezan a quedar como figuras. Es como se empieza a hacer la vela, tiene que sumergirse bien en el agua. Tiene que llenarse bien, bien para que quede las figuras. Y si se fijan aquí ya me están quedando las figuras. Espero las alcancen a ver bien. Y así es como le vamos a estar haciendo hasta que... Hasta que tengamos la vela toda llena como nos quedó esta azul. Entonces así es como le voy a estar haciendo. Poniéndola en la cera y sumergiéndola en el agua. Y aquí se ven ya, ya está quedando la vela. Y es fácil y es muy rápido. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar esta vela. Espero les haya gustado. Y si les gustó no se les olvide suscribirse. Darle un like y tocar la campanita para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!